Solo nadar no es malignar, porque no tener un par de piernas y salir a pasear, ¿cómo dice? A pie. Bueno, Pejecita, la solución a tu problema es simple. Para obtener lo que quieres, deberás convertirte en humano. ¿Y vos estás potenciada? Pero pequeña y dulce niña, ¡eso hago! ¡Oh! Y además hay otro pequeño detalle, no hemos sabiado de cómo me pagarás, no se puede recibir sin dar nada a cambio. Pero yo no tengo nada. Lo que quiero es tu voz. Pero sin mi voz, ¿cómo? ¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. Que los hombres no se buscan si les hablas, no creo que los quieras aborrir. Allá arriba es preferido que las damas no conversen, a no ser que no te quieras divertir. Verás que tú no cantabas en el saludo, a menos que los sientes ahuyentas. Amigada tú serás, si callada siempre estás, si usted también tu lengua triunfarás. No te vas a pasar bien, pobreamente la guía giraré por ti. Si tú quieres el peinito que tienes que pagar, no te vas a arrepentir, no dudes más. Muy pronto también, alcalde la guía. ¡Aquí, no te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah!